Personalidades deportivas, estrellas del pop coreano y cantantes de ópera participaron este martes en la celebración de la cuenta regresiva a 500 días de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Gracias al apoyo de la gente y las autoridades coreanas, Pyeongchang está en camino de realizar unos Juegos Olímpicos de Invierno de vanguardia, expresó el alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. En un mensaje videograbado, agregó que el impulso está construyendo y en 500 días el mundo se conectará a la pasión y energía de Corea. La mayor parte de la ceremonia se centró en Seúl y se desplazó a la región de la provincia de Wangón, donde se realizarán las diversas pruebas del Olímpico en hielo. Notimex.